El ictus, también llamado ataque cerebral, es debido a una obstrucción que aparece en los vasos sanguíneos del cerebro. Es una lesión del cerebro que queda sin sangre y entonces se produce muerte de las células cerebrales y que se manifiesta porque aparece rápidamente, instantáneamente podemos decir, una parálisis a veces de la cara, de una parte de la cara, la boca queda torcida, hay veces que se pierde la visión de un ojo, otras veces la movilidad de un brazo o de una pierna, al levantar los brazos uno cae y el otro queda extendido por la falta de fuerza, otras veces el habla queda alterada porque la persona no se le entiende lo que habla o ella no comprende lo que nosotros decimos. Son algunos de los síntomas fundamentales que pueden aparecer en un ictus y que es una urgencia. No se puede esperar a ver si pasa este cuadro, sino que hay que llamar rápidamente a los servicios de urgencia para que le ponga un tratamiento inmediato porque si se le trata adecuadamente puede mejorar el cuadro o evitar graves complicaciones. ¡Gracias!